¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal Alexa López Col, gracias por estar acá conmigo una vez más. El día de hoy voy a reaccionar, o mejor dicho, me voy a reír con un vídeo que ustedes me han recomendado acerca de los momentos más graciosos del humor mexicano, así que bueno, no estoy muy segura sobre qué va a hacer el vídeo, pero no importa. Acá venimos a divertirnos y a reírnos un rato, este es del canal Marcianito Viral, así que bueno, empecemos, pero recuerden quedarse en hasta el final porque les voy a dar unos saluditos. ¡Comencemos! Humor mexicano. ¡Hola, buenas noches! ¿Ustedes son parejas? ¿Cómo ves la de mi compa? Güey, después de lo que me pasó, me acabo de bañar, ¿no? Porque voy a ir a la casa de mi amiga, entonces, pues yo no tenía desodorante, se me acabó, por cierto, tengo que ir a comprar ahorita. Pues estaba esto en la barrita de mi papá. ¿Qué creen que me pasó, güey? Me lo puse, pero miren, es sello. ¿Es para los zapatos? Es un sello. ¿O qué? Ay, no, seamos tan maricas. Ay, perdón. Ay, perdón por la palabra, pero si cuando la gente se va a caer, me estreso. Ay, eso es tan bueno, eso es tan bueno. ¿Qué onda, raza? Le voy a dar unas compras a mi novia, pues el 14 florero. Mi amor, ¿qué te compró las flores? Ah, la verga, sí es cierto, no tengo novia, qué pendejo. ¿Qué? A la noche, ¿qué? Saludos a ti. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? 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 ¡Qué! 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 Cuando tú te vienes, bebecito. Eso está bueno. ¡Mamá, mi amor! ¡Ya que por tu Romeo! ¡Sálele! ¡Mamá, de aquí, hermano! ¡Mamá, de aquí, hermano! ¡Mamá, de aquí, hermano! ¡Mamá, de aquí, hermano! ¡Mi amor, te traigo unos regalitos de niña, planeta! ¡Yo no quiero tus putos regalos! ¡Yo no quiero tus putas, corre! ¡No quiero nada! ¡Por qué, mi amor! ¡Por si yo no tenía dinero! ¡Mamá, de aquí, hermano! ¡Yo no soy soldado y cobro los puros chistes! ¡Mamá, de aquí, madre! ¡Yo no quiero nada! ¡Defiende! ¡Hija de tu puta madre! ¡Pues te compro una stitch y una rosa! ¡No, de aquí, madre, de tu puta madre! ¡Por favor, mamí! ¡No te interesa! ¡No te interesa! ¡Mamá, de aquí, hermano! ¡Mamá, de aquí, hermano! ¡Yo no quiero nada! ¡Ay, hija de tu puta madre! ¡Ya! ¡Para chicar a su madre! ¡Ahí te dejo las putas rosas y el stitch! ¡Para otra tía! ¡Otra tía que se moche! ¡Por qué tú no te mochas, hija! ¡Eh, neta! ¿Cómo así no te mochas? ¡Te llevas a tu pareja la regla y vas a chingar a tu madre cada vez que rellujes, eh! ¡Hógala, te caigas y te deducas a chingar a tu puta madre! ¡Por culera, eh! ¡Qué te ríes, pendeja! ¡Te ríes de mis sentimientos! ¡Véchalo! ¡Ah, eso está buenísimo! ¡Está chévere, está chévere! ¡Muy creativo, muy creativo! ¡Eso está chévere! ¡Eso está chévere! ¡Se va a salir, ay! ¡Ya está chévere! ¡Muy creativo! ¡Suscríbete! ¡Muy creativo! ¡Eso está chévere!¡No, no, no! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No te ríes! ¡No te ríes, no te ríes! ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡No te ríes! Esto me acuerda de una historia muy chistosa y es que mis amigas y yo estábamos en el high school, lo que llamamos en Colombia el bachillerato y recuerdo que estábamos en una clase de matemáticas, éramos tres y nos ha agarrado un ataque de risa pero no podíamos parar y el profe así súper parado intentando dar la clase y nosotras y nos reíamos y nos reíamos y nosotros como que bueno el profesor ahí se veía medianamente tranquilo y bueno finalmente nos reímos un montón de tiempo, casi que ni dejamos dar la clase, se terminó la clase y nosotras como bueno pues el profe no nos dijo nada, no fue como tan grave y al otro día en la mañana siguiente nosotros ahí formadas antes de ingresar a los salones cuando señoritas ustedes tres vengan para acá sentaditas en la oficina, ustedes no dejaron dar la clase y nos iban a hacer firmar inclusive un acuerdo de disciplina y yo yo no voy a firmar eso porque reírse no es tan grave y mis amigas estaban, si usted firma, nosotras firmamos y yo no, yo no voy a firmar, yo no voy a aceptar, soy inocente y finalmente no firmamos, era buena estudiante entonces yo creo que por ahí me la pasaron por eso pero me trajo esas memorias en clase riéndonos esa es la motivación que necesita mi hermano esa sería mi familia animando el partido cuando tu jefa va al partido ese pan se va a morir amor porque se le está llevando la huesura ay no sé qué se levantó todo el coso qué están haciendo ay ay eso es encontrar talento y ser recursivos con lo que hayan bueno, no les salió tan mal no te quiero hermosa, pará, colote la cosa para que creas tu cara hermosa miro en pedo vos no te querés en serio? en serio no te querés? no o sea, si te vieras como te veo yo te amarías te amarías, en serio te amarías yo te veo, soy hermosa, deja de irte, estoy en el mundo estoy muy borracho amor en serio en serio estás en pedo o sea, si te veas como te veo, te amarías oye, soy hermosa el amor hola, toda la gente, porque yo soy yo te no vas a subir en twitter o sea mirala 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 grabate grabate ya me grabé grabate de nuevo no quiero no 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 es hermosa para que de como peganchudo es que soy muy hermosa para que de como bueno no puedo acortar sí Versus mexicano ¿Qué vas a comer? ¿A ti chiquita? ¿Qué vas a comer ahí? ¿Y qué tienes ahí en el plato? Tus labios hermosa Me gustan, me gustan los cumplidos Estás hermosa A ver tus ojos Te va a chupar el burro Sí, ¿qué es eso? Te va a chupar el burro Carne de azúcar Carne de azúcar Te va a chupar el burro Carne de azúcar Uy, qué rico se ven Sus paquitos La cerrada con tres candados Cuando sales de la sección Y de marchar a la puerta negra Técate, es una cerveza No la he probado Son celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Quack, 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 quack Han de pensar que estando encerrada Quack, 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 quack Quack, 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 quack Oh Sorry Ya desperté Sigo siendo un niño Y fulgando ser el adulto Sigo siendo un niño Pero yo no me asusto Ok Quack, quack 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 Quack ¿Qué? ¿Mirás? No ¿Soy después de la voz? Hola Hola ¿Cómo se dice chill? No sé ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Sí tiene chileison? ¿Chile? ¿Chile? ¿Chileison? ¿No? ¿No? ¿No hablas español? ¿No hablas español? ¡Se me va a acabar! Típica que uno cree que todo en inglés al final lleva el Asian Pues porque en la vida real muchas palabras sí tienen el Asian al final Communication Ah, muy chistoso Bueno, me encantan este tipo de videos así como dice ahí Todos random, como al azar, como de aquí, como de allá, de todo lado un poquito de Eh, videos chistosos en general, entonces me encantan, me encantan, me reí mucho Eh, ¿Cuál me llamó así como la atención? Bueno, el que les conté de la historia en la que me reía en clase, me recordé de, me trajo mis memorias cuando estaba en el colegio, cuando era chamaquilla Aunque en general debo confesar que fui más bien como buena estudiante, de pronto a veces era así como medio loquita en clase, pero en lo académico era buena, era buena, por lo menos Y la de los, la de los novios, el argentino versus el mexicano Me gusta, me gusta porque, y eso es algo muy cierto, eso es algo muy cierto Ustedes los hombres, obviamente sé que también estos videos los ven mujeres y si están por ahí mujeres confirmen con mi teoría Y es que ustedes los hombres cuando están tomados, ahí les entra el amor, ahí sí ya empiezan a llamar, te amo mi reina, mi cielo, te adoro Y yo creo que ahí sí como, o llamar, o cuando lo ven a uno, ay sí, ven mi amor, eres el sol, eres mi vida Y uno como que, claro, cuando están sana juicio no son iguales, ¿por qué no? ¿por qué no? Pero bueno, a mí personalmente, pues como que yo soy muy relajada en ese tema, yo digo, bueno, pues de vez en cuando está bien que los hombres se relajen Y los hombres y las mujeres nos tomemos alguito para relajarnos Aunque yo debo confesar que a mí me gusta tomarme un trajito de vez en cuando Pero es que yo le tengo mucho miedo a la resaca, al guayao, como le decimos en Colombia Entonces como que yo ya estoy en esa etapa en la que no, soy miserable al día siguiente cuando me tomo alguito Entonces como que ya digo, uy, no, 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 aquí tengo que parar Pero claro que sí me he puesto mis pedas, como dicen ustedes Entonces, bueno amigos, lleguemos a la hora de los saluditos Y en esta oportunidad es un saludo para Jorge Valdez Pino George Valdez Pino Hola Alexa, ojalá y me mandes un saludito, claro que sí, un saludito desde acá, Nueva Jersey Para San Luis DMO No estoy segura qué significa, así que ustedes déjenme, déjenme saber San Luis Morelos, puede ser, no, no sé si esté bien La verdad es que todavía tengo que conocer más de la geografía de México Por otro lado, tengo a Silvestre Rojas Flores Dice, espero que me mandes un saludito Aquí está tu saludito y esto por supuesto que me hace pensar en Silvestre Dangón Nuestro cantante vallenato, así que si ustedes no lo han escuchado Vayan y busquen a Silvestre Dangón y pónganse en una cancioncita vallenato Y por último, tengo por acá a mi amigo de Instagram Juan Francisco Romero Me saluda desde Guanajuato, México Aquí está tu saludito, gracias amigos De verdad que aprecio un montón que me escriban Tanto por acá por YouTube Que siempre los estoy leyendo y trato de responderles Las preguntas, los comentarios Y obviamente también en Instagram Cuando me escriben, a veces intento responderles de verdad Como que a lo que más pueda Pero pues también tengo obligaciones Tengo que trabajar, tengo que hacer mil cosas Entonces discúlpenme si a veces no les puedo responder a todos Como inmediatamente, como quisiera Pero de verdad que aprecio y agradezco un montón Todo ese contacto y toda esa energía tan bonita que tienen conmigo De verdad que sí, gracias, gracias, gracias Y bueno amigos, recuerden por favor Ir a visitar mi otro canal con contenido propio Alexa López Ol Ol, que significa todo Porque en este canal tengo planeado poner de todo Y ya les he colocado varios videitos Así que vayan por allá, chismosén Ahí les estoy contando cosas sobre mi vida cotidiana Sobre mi vida personal Entonces pues rico que como que intercambiemos un poquito de ideas Y porque algunos de ustedes me han preguntado Que les cuente más sobre mi vida personal Entonces pásense por allá a mi canal Y también pues denle like Apóyenme, suscríbanse Además de que tengo ya pues varias ideas También de mostrarles muchas cosas que tengo por acá Alrededor, tanto en Nueva Jersey Como en Nueva York Bueno amigos, esto ha sido todo por esta oportunidad Gracias, gracias de verdad por estar aquí conmigo Y nos vemos en un próximo video Chaito